Con Foodgolazo de Food, es muy fácil ganar uno de los 22 viajes dobles a España y productos oficiales del Real Madrid. Paso 1. Ahora que ya estás en el sitio de Foodgolazo, regístrate conectando tu Facebook, Twitter o Google+. Luego, ingresa un correo electrónico. Ahí recibirás un mail de bienvenida y las notificaciones. Lee los términos y condiciones de nuestra promoción y si estás de acuerdo, acéptalos. Paso 2. Desde una computadora, da clic en Subir. En tus archivos, elige el video con el que participarás y súbelo. Desde un celular o tablet, podrás grabarlo en el momento o subirlo desde tu galería. El video debe durar máximo 10 segundos y en él, debes mostrar lo que eres capaz de hacer para ganarte los premios. Te sugerimos ponerle un título que lo distinga. El contenido de los videos es responsabilidad de los participantes y Sigma se deslinda de tal. Cuando tu video sea aprobado, te enviaremos un correo. Para ser aprobado, no debe infringir derechos de autor como música. No deben aparecer marcas ajenas a Food. No debe tener acciones ni lenguaje inapropiados. No deben aparecer datos personales o de contacto. Si eres menor de edad, diles a tus papás que revisen los términos y condiciones. Paso 3. Al aprobarse el video, aparecerá una pregunta. Respóndela creativamente, porque se usará en caso de empate. Tu video se publicará en la galería de foodgolazo.com.mx. Así que diles a todos en tus redes sociales que ingresen al sitio y voten por él para juntar puntos. Paso 4. Además de los puntos que te darán tus amigos, compra productos Food y súmale más puntos a tu video con los códigos de los cupones que vienen dentro. Participan todos los empaques marcados con la imagen de la promoción. Carnes frías, quesos y comidas preparadas. Así que entre más productos compres, más puntos para ganar. Los ganadores se darán a conocer en esta página y en el fanpage de Food. Ahora sí, ganar depende de ti. ¡A la Madrid con Fudgolazo de Food! ¡Gracias! ¡Gracias!